Confirmada nuevamente como coreógrafa en Zapucay, contanos un poco qué trabajo vas a hacer. Y este año me convocaron para hacer la asistencia de dirección de todo lo que va a ser el show de Zapucay, así que estoy ya trabajando a codo con el Negro Carris. Bueno, él dijo la verdad que con Karina nos estamos llevando bastante bien y vos sos la encargada de contarles todo, la historia, de qué se trata la comparsa, las características del carnaval, todo. Así es, sí. Con el Negro todas las semanas hablamos, casi todos los días. Y ya estamos trabajando a full con diferentes bloques de lo que va a ser el show. Estamos pronosticando, obviamente, ahora vuelve en septiembre, así que esa semana que él está acá, directamente vivo y respiro Zapucay y Negro Carris. ¿Se va a comer a tu casa? Se va a comer a casa. Mirá vos. Se va a comer a casa cuando nos da el tiempo, porque mi casa no está en el centro, vamos para los barrios, más hacia afuera, pero sí fue a comer a casa. O sea, todo el día es... Todo el día, todo el día, desde que nos levantamos, trabajamos juntos proyectando lo que va a ser y... Contame un diálogo así, por ejemplo. ¿Un qué? Una mañana de diálogo así cuando hablas con... Y ahora en este momento, generalmente, hablamos a la siesta, porque obviamente a la mañana cada uno tiene su actividad y a la siesta cuando vamos para almorzar, digamos, y ahí empezamos a mensajearnos. ¿Cómo estás? Acá estoy a full. ¿Vos qué tenés pensado para tal parte? Y la verdad que... Sí, puede andar, le digo, pero fíjate que pasa esto, pasa lo otro. Sí, sí, pero vos confía que va a salir. Bueno, si vos me decís que va a salir, le vamos a meter para adelante. Y bueno, y así son nuestras conversaciones y la verdad que el ida y vuelta es buenísimo porque él es como que te dispara algo y te tira una idea y vos después empezás a volar más de lo que él te dice. O hay veces que él te va tirando cosas en cuanto a la coreografía en sí, porque no nos olvidemos que él, aparte de hacer toda la puesta en escena y fijarte en todo y cada uno de los talleres, nació de la coreografía. O sea, es coreógrafo, entonces me dice, pero los planos y las diagonales y fíjate, pero entonces le digo, no, pero acá entonces vamos a tener que trabajar con más grupos, no con unos solos. Y sí, tenés razón, vamos a hacerlo así, asado. Pero y vamos a trabajar también aquella parte del escenario. Pero y si incorporamos tal cosa, y sí, es cierto, lo podemos hacer. Le digo, ya lo había hecho yo en tal oportunidad. ¿Y hace cuánto? Y hace como cinco o seis años. Lo vamos a hacer de vuelta porque nadie se va a acordar de eso. Salvo vos. Vos y tu maldita memoria, ¿eh? Tal cual yo y mi maldita memoria. Porque la verdad que sí tengo bastante memoria en cuanto a lo que fui haciendo en todos estos años. Pero es lindo también este aire nuevo. Es como que rejuvenece un poco las ideas, sobre todo. Yo que vengo trabajando hace un buen tiempo en la conversa. Es bueno esta inyección de energía diferente, diferente. Y hace que también las cosas vayan andando bien, engranándose bien. Y eso es lo lindo. Porque estamos todos esperanzados y ansiosos de los chicos mismos que se cruzan conmigo por la calle. Me dicen, y Kari, ¿nosotros cuándo comenzamos los ensayos? Y le digo, esperen, esperen, ya va a llegar porque vamos de a poco. Y ver en el comparsero que quiere ensayar ya en el mes de septiembre es bueno, es positivo. Hay mucha energía, ¿no? Muchas ganas. Que quiere decir que cuando le toque va a estar presente. Porque no se va a perder esa oportunidad de poder estar desde el arranque en lo que va a hacer su participación en el carnaval. Así que eso está buenísimo. Pregunta que todo el mundo está esperando, que me dijeron a Cela, por favor. El señor Franco Espinosa, tu querido hijo, que forma parte de la Academia PLID, y que se decía, ¿qué va a hacer Franco? ¿Se va a ver a ver a se queda en Zapucay? ¿Franco se queda en Zapucay? Va a entrar en Zapucay y va a trabajar con el negro y conmigo en todo lo que va a hacer, va a ser nuestro asistente. Ah, mirá vos. Así que va a ser, va a trabajar en la coreografía de la comparsa. Así que está, es de Zapucay. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Entonces sigue, Franquito, en Zapucay, ahora asumiendo ya una responsabilidad, ¿no? Así es, así es. La verdad que para mí, como mamá, como bien lo dijiste, es muy gratificante poder trabajar junto a él en esta oportunidad. Siempre, hasta ahora, vinimos compartiendo lo que es el ser con parceros, el carnaval en sí, en familia, pero ahora ya vamos a empezar a tener más horas juntos porque vamos a, ya de hecho, cuando estamos trabajando, lo hacemos juntos. O sea, estamos trabajando con el negro y está él presente porque... Se nota que es muy inquieto y que tiene muchas ideas, ¿no? Sí, 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 sí. Es cierto. Es bastante inquieto y también generador de grandes propuestas, de grandes propuestas. Así que, bueno, es el semillero, o sea, es la renovación, la gente nueva que se necesita también porque yo creo que los cambios se van dando progresivamente, o sea, más allá de que uno mantiene una línea, el poner gente nueva y joven hace también que los cambios se vayan dando paulatinamente, digamos. Bueno, así que yo creo que va a ser bueno el trabajo que se podrá ver en el carnaval este año. Bueno, para la gente que nos está escuchando de otros lugares, porque nos está viendo a través del Facebook y por ahí le contamos que Karina Lencina es coreógrafa, comparsera, todavía no hablamos de ese tema, mira, comparsera, va a desfilar en Zapucay, es la mamá de Franco que estamos hablando, que también es comparsero, que también va a ser coreógrafo, y también la pareja, la mujer de Hugo Espinosa, el porta estandarte de Zapucay, una familia en donde todos entran en Zapucay, me estoy olvidando de algo. Y bueno, también entra mi cuñado, mi sobrina, y así seguimos. Cinco. Así es. O sea que tu casa es carnaval todo el año ahora. Sí, siempre, siempre fue así, siempre fue así. Primero comencé yo solita, y después fui incorporando a toda la gente. Contagiando la locura. Contagiando la locura, exactamente, contagiando la locura, y bueno, también extensiva. O sea, en este momento está mi cuñado, mi sobrina, en su momento, años anteriores, también entró mi cuñada, también entró mi hermano, también entró mi hermana, o sea, varias, varias. Y ahora, bueno, también mis alumnas, porque uno contagia en todo momento, así que porque se vive y se siente el carnaval todo el año. Más allá de que uno no, por ahí, no está trabajando a full en esa época del año, por ejemplo, ahora, pero la gente ya, mis propias alumnas ya se están preparando porque tenemos que comenzar a trabajar para el carnaval, le digo. ¿Cuántas alumnas vas a tener del Instituto Karina Lencina? Del Instituto Karina Lencina son una, dos, tres, creo que son entre ocho y diez. Entre ocho y diez. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. ¿Te van a acompañar a vos? Algunas sí, otras no. Porque como yo siempre digo, en la comparsa uno va haciendo carrera, o sea, las chicas comienzan conmigo en el grupo generalmente, están cuatro, cinco, seis años conmigo en el grupo, y después obviamente quieren ir en dúo, quieren ir en trío, quieren ir sola, tienen la capacidad para hacerlo, y lo van haciendo. O sea, ahora este año, por ejemplo, hay ya tres que van a ir en un trío, otras cuatro que van en un cuarteto, que estaban conmigo en las Yararás, por ejemplo. Y otras tres más que, bueno, que ya fueron el trío de las Yararás en su momento, y ahora van, siguen en trío y van en otra parte. ¿Qué año fue el cuarteto de, bueno, vos, Sofía, Daniela Ruso, ay, que me estoy olvidando los nombres? La Cruz del Sur, las estrellas, éramos Belén Quincose, Elena Vallejo Schultz, Ese fue uno. Julia Bernalde, y yo. Ese fue en el 2010, La Cruz del Sur. Qué lindo. Eso fue, sí, fue la primera vez. Es un formato que son listas juntas. Es un formato que no se utiliza mucho, pero que se disfruta, o sea, es un intermedio, digamos. Porque, por ejemplo, cada una teníamos un diseño diferente, íbamos, o sea, no era igual a la otra, pero íbamos juntas y disfrutábamos con que hiciera un grupo. Entonces, la verdad que la energía de ese año entre las cuatro fue muy linda, lo disfrutamos muchísimo. Y, bueno, a ver cuándo se puede llegar a repetir, no lo sé, pero sí fue un año muy lindo, muy lindo. Bueno, Raúl Alfonso, un saludo enorme para Karina, de parte de la comisión directiva. Y, bueno, ahora felicitamos y agradecemos su compromiso con Zapucay. Benito Ojeda también te felicita. Te quiero preguntar, porque además le contamos que bailás, debes ser una de las pocas comparseras que baila con su hijo. Sí. No sé. ¿Eso fue 2018, 2019? Y comencé a bailar con Franco, para que me acuerde. Creo que fue, creo que fue dos mil, dos mil quince. ¿En el circo ya bailamos juntos? Mira vos. Me parece que sí. ¿Dos mil quince o dos mil, dos mil dieciséis? Santo Campa. Santo Campa, creo que sí. O más dos mil quince. Que tenía el show los dos, ¿eh? En el show generalmente bailamos juntos. Ahí es donde bailamos juntos, en el show. Porque después en el corso siempre desfilamos cada uno. Salvo en el último año. Exacto. Sí. Pero... Era acecha. No, ustedes acechaban a Franco. A los yaguaretés. A los yaguaretés, sí. Sí, 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 sí. Nosotros acechábamos a los yaguaretés. Pero generalmente bailamos juntos en el show y de chicos. O sea, en el dos mil quince, él bailó en el circo hindú, pero con mis alumnos, no bailó conmigo. Bailó con el grupo de mis alumnos que iban en el circo hindú. Y él entonces bailó Bollywood, que es la danza que presentamos en el show. Y después sí bailó, después volvimos a bailar hindú, pero ahí sí, él bailó conmigo, que fue en la mansión de Zapucay. Bueno, Gachi dice, inolvidable la Odalija Verde. Ay, la Odalija Verde fue mi primer año en Zapucay, en el 96, 1996, que bailé con Nolo Alías y hacía un cuadro, como es, con Victoria Ginkose, Nolo Alías y yo, los tres hacíamos un cuadro y Victoria me apuñalaba por la espalda y yo moría en el escenario y todo. Pero ese fue mi personaje de la Odalija Verde, que era parte de un grupo, ese era el grupo que comandaba él y Piquio, y ahí entraba Marcela, Mara y sus hijas. Las hermanas. Las hermanas, exactamente, y Laurita. Exactamente. Bueno, y después de un año, ¿cuándo fuiste en el tambor? Ese fue el Santo Ancambá, ese año me encantó. Estar ahí arriba de ese tambor fue muy lindo. Fue mi única experiencia en carroza, digamos, o sea, para mí era un tambor, pero todos me decían, sí, es un carrocín, y yo le decía. Pero en realidad me encanta ir, le digo, porque el que empuja el carrocín es el que hace el esfuerzo. Yo bailo en mi lugar, era lo más lindo, por lo menos para mí, después de toda mi vida caminar el corso y bailarme el corso, yo salía y tenía ganas de seguir bailando, porque no hacía el esfuerzo de caminar, sino que iba bailando en un solo lugar. El que hacía el esfuerzo era el que empujaba el carro. Ese fue un lindo año también. Sí, fue muy lindo, muy lindo. Lo disfruté muchísimo, y en el show también teníamos una linda presentación con, ¿cómo es? Con Daniela Russo, Nico Carvalho, Federico García, hacíamos todo, y en ese momento le enseñábamos a bailar a Sofía, que era una de la protagonista del show. Ella era la que se dormía ahí, ¿no? Exactamente. Así que sí, la verdad que en Zapucay me tocaron todos los lugares, Javier, por haber ya en estos 26 años que estoy en la comparsa. Qué bárbaro, ¿no? Y siempre con la misma energía. Y sí, porque, a ver, en mi vida me manejo así. Entonces, yo creo que uno, en el carnaval, se acentúa más todavía la forma de ser de uno. Así que yo vivo con energía porque es la única forma que veo de afrontar la vida y en el carnaval se potencia más. Hace poco recibiste una institución por los 30 años del Instituto de Resistencia. Hace, lo que recibí fue un reconocimiento a mis 30 años como docente, como maestra. Como docente, como maestra. Como maestra, perdón, perdón. Sí, en el 92 empecé a dar clases en Santa Ana de los Huácaras. Y me iba todos los sábados a Santa Ana, en ese colectivito que... El 11. Sí, pero eran esos colectivos de antaño, decía yo. Y bueno, acompañada de mi madre comencé este camino. Y ahora, bueno, ya pasaron 30. Uno dice, uy, tanto tiempo. Y la verdad que no se da cuenta. Pero ahí cuando empezás a ver los números te caes y decís... Y me contabas que tenés el salón en tu casa. Ahora, a partir de este año, inauguré el salón en mi casa y estoy dando clases ahí. En mi casa también. Aparte de todos los otros lugares donde doy clases, también doy clases en mi casa. Qué bárbaro, ¿no? O sea, el arte, las 24 horas del día. Sí, 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 porque es mi forma de ser, mi forma de vivir. Así que muy emocionada de poder seguir en esto. O sea, mi mamá me contaba que desde chica dije que quería ser bailarina y que quería bailar siempre. Y el hecho de poder estar ahora y ver todo lo que bailé, digamos, y más aún en este momento lo que me gratifica mucho es el hecho de poder transmitir esto y de tener mis alumnas en quien poder proyectarme. Aceptarme, verlas a ellas disfrutar arriba del escenario en el carnaval, el producto que pueden llegar a tener ellas en sí. Y hay veces que me emociona hasta las lágrimas, las veo hacer todo lo que estuvimos trabajando durante tanto tiempo y ver el producto final es muy, 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 muy emocionante. Y uno se da cuenta de que los sueños se pueden cumplir. Hay que trabajarlos. Y hay que ponerle garra. Exactamente, sí, así es. Bueno, Renzo, respeto, nadie se quiere perder este programón, ¿eh? Nuestro compañero y además lo esperamos acá por el programa. No vino una sola vez y es el autor también de nuestra marcha que está espectacular. Es un año especial para vos, yo creo, porque además sos la asistente del director general. Es decir, todo lo que vamos a ver el año que viene de Zapucay va a tener de alguna manera tu visión, porque el director se va a apoyar en vos. Vos le vas a contar la historia, la idiosincrasia, las costumbres, la forma de pensar, de sentir, la pasión. Es decir, que eso que vamos a ver va a estar, va a ser la visión que Karina Lencina le va a entregar al director. ¿Sabes, sos consciente de eso? La verdad es que estoy cayendo con eso, porque sí me doy cuenta de que va a ser así por el hecho de cómo se van dando las cosas ya desde ahora. Igualmente, no solamente yo les cuento eso, ¿no es cierto? Tenemos un equipo artístico que trabajamos a la par, pero sí él se apoya muchísimo en mí y me doy cuenta de eso. Y me encanta que sea así porque el ida y vuelta que tengo con el negro, o sea, todo lo que voy a aprender y lo que estoy aprendiendo y lo que me falta por de él, con toda la trayectoria que tiene.